...165 de la Española, que no dimite, que sigue en el cargo. Sigo, he decidido seguir con más fuerza. Fue la declaración del presidente del gobierno de España. Mi mujer y yo, Begoña, que fue el origen de todo el conflicto. Y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola, podemos con ella. Los medios españoles con un montón de repercusiones. Ya hizo declaraciones de Isabel Ayuso, diciendo de todo en contra de Sánchez, criticándolo... Aznar, expresidente de gobierno del Partido Popular, lo causó a Sánchez de convertir al gobierno de España en una comedia de caudillismo lacrimógeno. Me encantó la frase, no sé si es verdad o mentira. Pero la frase está buenísima, para decirle a alguien. Comedia de caudillismo lacrimógeno. Hay que decir que en España, explicando un poco el sentido común con un presidente del gobierno, dígame, tomo 5 días para pensar qué hago. ¿Preferís eso o mi querida Begoña? Mi compañera. No, cualquier cosa antes que mi querida Begoña. ¿Ah, sí? Bueno, por eso. Sí, mi querida Fabiola. Mi querida Fabiola. Seamos buenos, no lo comparemos a Sánchez con Alberto, ni a Begoña con Fabiola. Con todo respeto a Sánchez. Esto decía Sánchez, dale. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello, he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. Hay en este Sánchez un gran oficio de televidente de reality, ¿no? Un reality porque todo el mundo está esperando que él diga si va a seguir o no como presidente de gobierno. Si dice que no hay que convocar elecciones, imagínense lo que eso significa, o elegir un nuevo primer ministro presidente entre el socialismo y la coalición de gobierno. Cuando hay que esperar esa definición, o sea, Yuli Poggi está en la placa, el conductor de Gran Hermano, en cualquier país del mundo, hace una pausa, baja la mirada, se toma dos segundos para generar suspenso. Bueno, ese acto teatral televisivo Sánchez lo hace hoy. Natural. Y he hablado con... Ya le he informado al rey de mi decisión. Con lo cual le decís a la pelota. Si lo fue a ver al rey, el rey paró de desayunar para recibirlo y le dijo, mirá, te vengo a ver cómo te va. Che, ayer el aclítico le ganó a Bilbao, sí. Ah, y el Madrid le ganó a... Ah, mirá, el Madrid le ganó en San Sebastián. Che, yo me quedo. Ah, bueno, dale, ¿querés una medialuna? No, gracias, chau, te veo después. La reunión no la ha sido esa. Andá nomás, chau, besos. El rey pone cara de nada y seguimos todo como está. Ahora, te hago una pregunta. Si llega a avanzar la investigación y... Vamos a ser honestos. La investigación tiene... ¿La investigación tiene blancos y negros? Hay partes no aclaradas y hay parte que la propia organización que la presenta a manos limpias, vinculada también, digamos, a la oposición, ha dicho que parte del material que presentó a la fiscalía era material de medios de comunicación. Digo, en un contexto donde es una guerra de carpetas. Le tiraban una carpeta al novio de Ayuso hace tres meses y ahora carpetean a la mujer de Sánchez, lo cual no significa que en ambos casos no puede haber delitos. De hecho, el novio de Ayuso reconoció alguna imputación criminal y creo que va a pagar una multa. Por eso digo, no queda expuesto él acá si llega a aparecer... Yo creo que entre nosotros él lo hace... Es muy... Perdón, hay que nadie se ofenda. Muy peronista. ¿Me tocaste a mi germu? No voy del gobierno. No, no te vayas, no te vayas. Bueno, no me la toques. Pero entonces los de acá no son peronistas. ¿Quiénes? Y los que... Los que estaban antes, no. Alejandro Górenschen dice que Alberto Fernández era un topo. El peronismo para destruirlo. Lo hice todos los domingos. Bueno, muy bien.